La diferencia de poderes que había entre los androides y los Saiyajins era abismal. Solo algo extraordinario tenía que suceder para que los héroes del momento aumentaran sus poderes. Así que eso que estábamos esperando sucedió, ya que en el templo de Kamisama existía una habitación mística, en la cual si entras, podrás acceder enteramente a otra dimensión. Dicho lugar posee su propio tiempo, el cual es muy diferente al normal, debido a que 24 horas normales equivalen a un año dentro de la habitación. Esto lo aprovecharon nuestros héroes en muchas ocasiones, ya que en tan solo un día, pueden entrenar lo suficiente para aumentar su poder. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la relatividad del tiempo, tiene cosas extrañas. Es por eso que hoy les traigo un top 7 hechos extraños en la habitación del tiempo. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme tu poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. La ilusión de Tron. Después de que Goku revela las maravillas de lo que es entrenar en la habitación del tiempo, Vegeta decide tomar el primer turno con su hijo Tron. Al entrar, percibe un lugar desolado con una gravedad más elevada. Se diría que pasar un año en un lugar así, te volvería loco. Y de hecho, eso fue lo que le pasó a Tron, ya que viviría un hecho muy extraño dentro de la habitación. Esto es debido a que en cierto momento, este guerrero busca a su padre, pero de repente es envuelto en llamas. Y cuando encuentra a Vegeta, el causante de las llamas, corre hacia él, pero solo recibe un golpe que lo sumerge en otra ilusión, donde choca en un abismo de hielo que congela todo su cuerpo. Un hecho traumático que volvería loco a cualquier guerrero. El descubrimiento de Goku Con Cell al acecho, Goku y Gohan esperaban ansiosos su turno para entrar en la habitación del tiempo. Ya para cuando Vegeta y Tron salen, estos dos no pierden el tiempo y entran de inmediato. Estando en la habitación del tiempo, el primer objetivo era que Gohan alcanzara la transformación del Super Saiyajin. Es por eso que Goku imparte un entrenamiento especial para su hijo. Sin embargo, este descubriría un hecho crucial, que sería decisivo en el arco del poderoso Cell. Eso fue ver el gran poder de Gohan. Y es que él mismo revela que cuando Gohan estaba entrenando junto a él, pierde el sentido y expulsa el poder del Super Saiyajin 2. Este hecho fue extraño, ya que Gohan no controlaba muy bien el Super Saiyajin, y de un momento a otro, le mostró la clave a Goku para vencer a Cell. Esto era el Super Saiyajin 2, cosa que Goku mantendría reservado y no revelaría hasta su participación en el torneo del BioAndroider. Entrenamiento sin efecto Cuando los guerreros salen de la habitación del tiempo, todos muestran un cambio impresionante, sobre todo en su poder. Sin embargo, para cuando salen Goku y Gohan, ven la sorpresa de que Vegeta está esperando para tomar un nuevo turno. Así que Goku sabe que no venció a Cell. Piccolo cuenta la situación, y decide nuevos turnos para entrar en la mística habitación. Pero Goku se niega. Entonces Vegeta lo reprocha, y Goku le dice que ya no tendrán resultados, aunque todavía podrían tener un poco más de fuerza. Tras esas palabras de Goku, Goku afirma ser más fuerte que Vegeta y se marcha. Así que, dicho y hecho, tanto Vegeta como Drunks después de entrenar otro año, no mostraron un incremento notable en sus poderes. Esto es algo extraño. Ya que Vegeta es muy astuto cuando se trata de entrenar. Esta vez dediqué mucho tiempo en mi entrenamiento, pero no pude superar las habilidades de Kakaroto. ¡Ese miserable es un genio! Gohan suena con Cell Perfecto. Mamá, ¿qué haces aquí? No me preguntes, me tienes muy preocupada. ¿Por qué no te has puesto a estudiar? ¿Hasta cuándo vas a estar...? La habitación del tiempo, sin duda alguna, es una de las mejores herramientas utilizadas por nuestros héroes. Sin embargo, no otorga poderes de percepción más allá de su dimensión. Es por eso que nos topamos con un hecho extraño en Gohan, cuando yacía dentro de la habitación, debido a que sueña que su madre entra para reprocharle el entrenamiento, y decide que tiene que estudiar. Picoro también aparece para colaborar con Milk. Pero de repente, Cell Perfecto aparece y mata a Milk de una bofetada. Picoro de valiente intenta detenerlo, pero también sucumbe ante el poder del bioandroide. La pesadilla se torna más perturbadora, cuando Cell aplasta las cabezas de Picoro y de Milk. Pero lo verdaderamente extraño, es como Gohan sueña con Cell Perfecto, si él no lo conocía aún en su forma perfecta. Portal Dimensional Cuando Majin Buu adopta la forma de Super Buu, éste llega al templo sagrado, con la intención de pelear con el guerrero que le había prometido Goku. Es así que Picoro lo guía para que entre en la habitación del tiempo. Es en ese lugar donde se enfrenta a Gotenks. Pero de un momento a otro, la fusión de los niños admite que Buu será el ganador. Y todo está perdido. Así que Picoro en un acto de desesperación, destruye la entrada de la habitación. Eso hace que Super Buu pierda la cabeza. Ya que se quedaría en ese lugar para siempre, y nunca más volvería a comer dulces. Por ese hecho se descontrola y con un grito que manifiesta todo su ki, abre un portal interdimensional que curiosamente, era la dimensión que estaba en el templo sagrado. Este es uno de los hechos más extraños que ha sucedido en la habitación del tiempo, sobre todo porque Buu abrió la dimensión precisa de tantas que puede haber. Incoherencias en el tiempo Después de que Majin Buu abriera y escapara por el portal interdimensional, Picoro y Gotenks comienzan a gritar para hacer lo mismo que había hecho el villano. Pero en esa ocasión no tuvo éxito. Así que Gotenks muestra a su as bajo la manga, y se transforma en Super Saiyajin 3. Picoro le dice que se apresure, ya que no tenían tiempo. Es aquí donde sucede el hecho extraño, ya que Gotenks crea el portal, y ambos pasan para la dimensión del templo sagrado. Pero Picoro dice que se habían tardado demasiado, aunque esto es casi imposible, ya que ellos en la habitación estarían cuando mucho o unos minutos, después de que Buu salió. Por lo cual en la otra dimensión del tiempo, casi no habría transcurrido nada. Sin embargo al parecer había pasado el mismo tiempo, o más que en la habitación del tiempo, un momento extraño de verdad. ¡Maldito! ¿Qué les pasó a todos los que estaban aquí? Aquí están. El ángel muestra su poder. En el arco actual del manga de Dragon Ball Super, nos muestran que no solo en el templo sagrado, existe una habitación del tiempo, ya que Merus le muestra a Goku una similar, y en ella entran estos dos guerreros para entrenar. No obstante esto lo percibe Whis, que al parecer tiene percepción de las cosas que hacen en otras dimensiones, al igual que de Shinkan, ya que ellos discuten que en la habitación estaban sucediendo hechos extraños que podían ir en contra de las reglas de los ángeles, ya que nos enteramos de que Merus era un ángel, y que estaba a punto de mostrarle su verdadero poder a Goku. Esto fuera determinado su perdición, ya que hubiese sido eliminado por las reglas que rigen a los ángeles. Pero no cabe duda que en la habitación del tiempo, se efectuó un hecho extraño, y fue el ver una actitud diferente entre los ángeles neutrales. La habitación del tiempo sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de Dragon Ball. Sin embargo, siempre será uno de los mejores lugares para entrenar, y así aumentar el poder en un corto periodo de tiempo. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡Suscríbete al canal!